Morena piel canela Cuando tú no estás Entonces comprenderías que me moriría Si tú te vas Y cantaré para quererte más Yo te ofrezco un amor de verdad Y grítale que siempre te amaré Solo te pido un poquito de felicidad Así, así, Milani está aquí Morena piel canela En esta noche te voy a cantar Y si supieras un poco que me vuelvo loco Cuando tú no estás Entonces comprenderías que me moriría Si tú te vas Y cantaré para quererte más Yo te ofrezco un amor de verdad Y grítale que siempre te amaré Solo te pido un poquito de felicidad Tengo una pena muy grande Que empaña todo mi corazón Y si supieras, morena Que en tu alegría me siento mejor Que en tu alegría me siento mejor Que en tu alegría me siento mejor